wey que vamos amigos de youtube que es punk la youtube esta le damos un nuevo video para el canal un video informativo de porque no subido videos al canal bueno por cierto estoy trayendo este video de class royale solo para darle la noticia de que no podio subir la serie de zombie catcher ya que los estudios de la escuela bueno la escuela me ha ido muy bien pero con todo esto que hemos tenido esta muy mal ya hemos tenido ya dos exámenes y esta muy dura la escuela osea que no me ha dado tiempo de grabar los episodios tengo que estudiar tengo que hacer de todo bueno chicos queria deciros que tambien se unieron a mi clan de class royale por cierto se llama doc royales ehh no me chupito paca y por cierto este que tenemos en nuestro clan tenemos vamos a ver niveles 10 9 osea chicos que esto es muy bueno este clan asi que se los recomiendo y tambien chicos queria recomendaros un mazo para arena 5 y arena 4 asi que vamos por aqui este es el mazo para arena 4 especificamente para arena 4 el mazo para arena 5 y 6 es este el que tengo por aqui si quieren sacar una fotito por encima que son muy buenos estos mazos mientras que este tambien es muy bueno que yo lo uso es muy bueno para arena 5 bueno y si quieren ver el mazo que tengo vamos a ver no aqui no es fue vamos a ver ajaja este mismo mazo este que tengo aqui lo use contra mi hermano para que vean la repeticion rapidito para que vean mas o menos como se usa el mazo asi que vamos para que vean ahi mas o menos bueno chicos ahi pueden ver como yo estoy jugando contra mi hermano y para que mas o menos vean como es que se usa como pueden ver la y me hizo una estrella pues yo vine y le sumbe todo eso estaros muy atento porque asquillo es que se la lio como pueden ver le sumbo una bruja para los esqueleticos y por aca tengo la valquiria con el montapuerco asi que chicos como pueden ver ya ahi estoy bastante bueno entonces aqui subo una bola de fuego si no me equivoco a ver si era si congelo bueno aqui se queda empate mas o menos yo me tiro unos duendes yo se los mato yo le tiro el sap y bueno chicos para que vean la estrella que le voy a hacer estar muy atento para que vean el ahi no me tiro porque no se que le paso pero le tienen que congelar la torre si para poder hacerle la estrella bueno chicos espero que les haya gustado este video dale like comparte con tus amigos y yo te vamos y y y y y y y y